¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Yo soy su maestra Elisa. Hola, maestra. Yo soy María y me da gusto que usted sea mi maestra. Muy bien. Bueno, pues a mí me gusta que mis alumnos hagan la tarea. A mí me gusta hacer la tarea, maestra. ¡Qué bien! También me gusta que mis alumnos sean ordenados, disciplinados, que sean muy bien portados y que vengan bien bañados. Yo siempre me baño antes de venir a la escuela, maestra. Muy bien. Pero ya cállate. También me gusta que mis alumnos se porten muy bien. Yo siempre me porto bien, maestra. Mi mamá me dice algo o mi agua y yo siempre les hago caso. Siempre. ¡Qué bien! Pero ya cállate, niña. Y siéntate. ¡Gracias!